¡Aaah! 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 ¡Odio a esta clase! ¡Odio matemáticas! ¡Te odio, baldó! ¡Por eso te mandaron a matar a los gringos! O ese era Osama. ¡Ah, pero si son igualitos! Además, yo voy a seguir diseño de modas en Argentina. ¿Dónde, carajos, le voy a aplicar al maldito Pitágoras? Aunque a ti, si te aplico lo que sea. El trinomio cuadrado perfecto, la raíz cuadrada de 69... ¡Linda Fernández, ya! ¡Por favor! Perdón. Ni que hubiera sido tan obvio. Y si le gusta el... ¡Cállate! ¡Ya, ya, ya! Perdón. Señorita Fernández, necesito que pase al frente a resolver esta huevada. Lo que necesita es terapia para resolver sus problemas solo, viejo amargado. Aguanta. ¿Qué fecha es hoy? ¡Me bajó la regla! ¡Hijo de puta, siéntate! Señorita Fernández, ¿qué parte de que pase al frente no entendió? ¡Mierda, yo que me pongo como un grifo abierto! Mi falda que ella roja por detrás debe parecer una escena de Tarantino. ¿Qué hago? Señorita Fernández, ¿qué quiere? ¿Que la suspenda? ¿Ah? ¿Por qué no pasa al frente? Eh... porque... Tengo pánico escénico. ¿Pánico escénico? Full. ¡No me jodas! ¡Funcionó así! Full pánico escénico. ¡Ya tengo cara de pendejo! ¿Qué? ¿Qué pánico escénico? Pues chucha, si es el presidente del consejo estudiantil. Además, usted forma parte del grupo de teatro del colegio. Y si no me equivoco, el año pasado participó un rally dedicado a nivel nacional. ¡Así que no me vengas con excusas! ¡Tú jodas de que tienes pánico escénico! La próxima semana empezamos con vos, ¿me oíste? Sí, profe. Ok, debo llegar al baño sin que nadie se dé cuenta. A ver, ahora que nadie me está viendo... ¡Laca! Ven, nos vamos a tomar unas fotos de las colitas donde tira deportes. Hijo de puta, no. No gracias, chicas. Es que odio las fotos. No seas mentirosa. Eres reina de las selfies. Ay, qué tonto eres, ¿verdad? Bueno. ¡Hola! Hola, Nico hermoso. Digo, no, no. Eh, ahorita estoy ocupada. Pero... es receso. Sí, pero tengo que... Acariciar las paredes de espaldas. Eh, sí. La psicóloga del colegio me mandó a hacer esto por mi baja autoestima. Dijo que mis amigos me pueden abandonar pero las paredes siempre van a estar ahí conmigo. Ok. ¡Qué típido argumento! Bien, Gloria. Acabaste en tu primer acercamiento al chico que te ha abusado por seis años. Bueno, lo que quería contarte es que... Sí, sí, sí. Despuesito, ya. Chao. Ahora, deslízate, Gloria, sin que nadie lo note. ¡Nico, puta, qué foco, no! Ay, por suerte el Nico no lo notó. Pues no me importas. Mami, contéstame el teléfono, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. ¡Mierda! Ay, mami, estoy súper manchada. Ven a buscarme. Señorita Fernández, ya empezó la clase, venga a la fila. Ya, ya, un ratito. En este momento le dejo a su pletorio. ¡Mátenme! Al primer salto me desangro. Recuerdo que esta es la clase de educación física. Aquí se usa licra corta. Sáquese la falda. Me puedo cambiar aquí adentro, usted sabe, por el pudor. Vaya, vaya, motilata. ¿Por qué a mí? ¡Maldita menstruación! ¡Maldita naturaleza machista! Odio los cólicos. Odio pasar de alegre a triste en un segundo. Odio a los hombres que no sufren esto. Odio odiar. Odio menstruar. Llevaría todo por menstruar. En serio. ¡Chuta! ¡Chuta! ¿Leí todo? Dime que no, por favor. Ok. Menstruar está bien, pero mancharse es una mierda. Ay, Dios. Si así está la falda, la licra por detrás debe parecer corrida de toros. ¡Guácala! Bueno, al menos creo que nadie se dio cuenta. Eh, pues no me importas. Ya se cambió, señorita Fernández. Sí, ya voy, ya voy. Estamos estirando piernas. A ver, chicas. Hacemos lo mismo, pero viendo para allá. Ya. Maldito cerdo. A ver, Gloria. Piensa en una excusa para salir. Nada puede ser más vergonzoso que esto. ¡Tengo diarrea! ¿Qué? Sí, perdón, tengo que ir al baño. Mentirosa. Siempre buscando excusas para afujarse. ¡Muelva la fila! ¡Gracias, profe! ¡Mua! ¡Señorita Fernández! ¡Chuta! ¡Me cago, me cago! Gloria. Oye, quería decir... Ahora no. Estoy en medio de algo importantísimo. ¿Y es necesario que corras de espaldas? Recomendación de la psicóloga. Jeje. Ay, adiós, mi amor. ¡Sí, al fin! ¡Gracias, Dios! ¿Qué? Disculpe, señorita, pero el equipo de fútbol femenino se intoxicó con los codos de la marucha y lo hay como... No, ¿por qué? Justo hoy el universo conspiró para sacarme la puta y es de estos días que estoy tan sensible. ¿Aunque el baño dio...? Señorita Fernández, quédese ahí. ¡Gloria! Corre y tápate atrás. Corre y tápate atrás. Corre y tápate atrás. Corre y tápate... ¡Aaaah! 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 ¡Ablan la puerta! ¡Vacas, ahora hay machos! ¡Aahem! Ay, ve, con esto me aguanto un poco a menos que el flujo sea abundante. ¡Ay no! Mejor lavo la lixa, ¡rrapidito! ¡Chao, calzón! Yo solo quería decirte qué. No. ¡Oh! ¡Por Dios! Mi mamá te dejó toallas higiénicas. ¿Qué? ¡Eso no es de rea! ¡Es hemorragia! ¡Mátenme! ¡Pare el aguario! O sea, creo que a todas las chicas nos va a pasar eso. Me gustó un montón haber participado en este esqueleto. O sea, desde el proceso de John era como... Somos dos guionistas mujeres. Y entre las dos, o sea, contábamos cosas y... Y hay un montón de situaciones en común que vivimos las mujeres con relación a eso. Y de que casi nunca se hablan. Un hombre no podrían, se mueren. Les da gripe y hasta en la calma. Ya están como en unas... Es súper feo, o sea, no tienen ni idea. Somos unas valientes de mí. ¡Chut! Mejor no piensen qué pasaría después. Así fue lo que acabé ahí.